Desde el Estado Lara, en el Auditorio Julio Pérez Rojas, en la sede de la Gobernación del Estado Lara, la Gobernadora Carmen Meléndez ofreció un balance sobre su gestión en los primeros 100 días de mandato en la entidad. Tenemos un balance de nuestros 100 días de gestión en la Gobernación del Estado Lara. Ya nosotros hemos dicho en diferentes oportunidades cómo encontramos la Gobernación del Estado Lara. En completo abandono, decidia en todos los pueblos, en las comunidades que visitamos, a lo largo y ancho de todo el Estado Lara, en el recorrer de parroquia por parroquia, de las 58 parroquias del Estado Lara, de escuchar a nuestro pueblo con sus necesidades, con todo lo que estaban sufriendo en cada uno de los territorios. La Gobernadora, comprometida con el pueblo del Estado Lara, ha elaborado un plan de función que semanalmente está cumpliendo con su equipo de trabajo. Hemos hecho una metodología de trabajo que la cumplimos regularmente, cada semana. Hicimos un Estado Mayor único, donde en este mismo lugar asistimos todos los lunes, casi todos los presentes, constituyentes, los poderes, los alcaldes y alcaldes, los directores de instituciones, los secretarios de la Gobernación, los presidentes de empresas. Aquí nos reunimos. Y con la metodología de trabajo, lineamiento del Gobierno Nacional, porque ahora sí estamos alineados todos. El Gobierno Nacional, el Gobierno Regional, el Gobierno Municipal y el Gobierno del Poder Popular, porque este Gobierno manda obedeciendo al pueblo. Carmen Meléndez se compromete a seguir trabajando en el Estado Lara para mejorar la calidad de vida del pueblo en materia de salud, alimentación, vialidad y transporte. Giovanni Durán, Informativo Popular.